Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal y al inframundo de los videojuegos. Mi nombre es Curagab. Vamos por la quinta parte. Sí, creo que es quinta o sexta, no me acuerdo bien. Whatever. Y continuamos con este clásico de los videojuegos. Nada más para aclarar, vivo en un vecindario muy escandaloso. Los perros, los gatos, los motos y hasta el vecino peleando y hasta tosiendo. Y bueno, entonces sí, por favor, perdonen por ese montón de ruidos que salen por ahí. Pero ya es inevitable. Vivo en un barrio un poquito, bueno, bastante escandaloso. Entonces, rara vez se aprecia la paz, ¿verdad? Entonces, espero puedan comprender esa situación. Bueno, aparte de mis perros, que tenemos cuatro perros en mi casa. Así que, sí, cuatro perros y un perico. Y Dios sabe si me va a regalar más cosas. Ok, continuemos entonces. Ok, nos vamos por aquí. Ya ni siquiera me acuerdo para dónde tenía que ir. Déjenme ubicarme para ver cómo era la... Ah, ya me acordé. Creo que ya me acordé. No, por aquí no era. Ok, el ambiente empezamos bien. No estoy tensa, estoy relax. Todo bien. Nada de qué preocuparme. Nadita de nada. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese ruido? Ay, Dios. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Vete al... Ah, ¿por qué? A ver, aquí. A ver, 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 a ver. Espera, espera. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a acercarnos para que lo hagamos más rápido, la morición. Oh, come on, lady. Yes. Perdón, ahí se me sacó el botón. Ja, ja, ja. Tómala. Tómala. Grita al marido. Que yo no soy tu carcasa de porquerías. Imbécil. Vámonos. Uy, empecé bien. Mira aquí. Ah, no. Ah, pero abrí una puerta. Ah, ok. Ok, no hay, no hay. No hay pets. Como dicen en veja. Ok. Era... Pero... Era aquí. Ok. Primero me equivoco. Vamos a ver si era... Creo. Para ver si la calcule bien. Oh, sí. Se la pegué. Así es tan rara porque sonó como... Como gay. Pero no soy gay porque soy mujer, o sea... Se iba mejor me cacho. Bueno, aquí fue donde el hijo de su pinfloy me agarró sabroso y me mató. Pero lo que no sabe es que yo tengo unas... Ay. No me olvides. Un aspa bajo la manga. ¡Correr! Ok. Se la mejor que nos preparemos. Ahora no bajaba. Ni se quedaba atorada. Ay, tío. Um. Aquí, ¿no? No, no. ¿Ah? Pero, 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 ¿por qué? Pensé que había abierto algo importante. Entonces ese fantasma que me salió, ¿qué? ¿o qué? ¿o cómo? ¿o qué? ¡Ah! ¡Ah! Pues sí. No sabía que se podía ir por aquí. Ah, pero no hay nada. ¿Tengo que tomar una foto? ¿Qué? ¡Ay! Eso sí me sustina. No saber para dónde ir. ¿Estás seguro que no hay nada? ¿Cómo está la canción? ¿Nada, nada, 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 nada? ¿Qué no, qué no? ¡Beliza! Bueno, ya me largo. No sé tanto hacer aquí. Ah, que entré. Ah, que me dieran nada. ¡Ay! ¡Qué emoción! Tengo que conseguir una máscara. ¿Pero cómo consigo esa máscara? ¿Y aquí no hay nada? ¡Ay! ¡Pero qué cansado! ¡Nada! ¡Nada! Por lo parecer, perdí mi tiempo. ¿Y aquí? ¡Nada! Bueno, vamos. Ven y ven en abajo. Ok, vamos aquí. Aparentemente tenemos un mapa. Donde hay una puerta que no hemos abierto. Ok, ya sé cuál es. Es que no me sorprende mucho ahora. Ok, está bien. ¿Qué? Ok, está bien. Vamos a ver que podemos encontrar Ok Creo que sí Ok No hay nada por aquí Nada por allá ¿Aquí? No Vale ¿Esa puerta es abierta? No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí Ay no veo nada Toma Pues un Pink Floyd ¿Qué pensaste? Igualito que la vez pasada Olvídalo ¿Qué es eso? Bye bye No sé ni qué día Algo es eso Pero bueno No tiene forma Parece un Que no puedo Es que eres tu rumbero Dijo Un chavo Ok Bueno Vamos a ir por aquí Que yo creo que dimos la vuelta Una vuelta Bien tonta Pero bueno Ok Vamos a bajar Necesito ver ¿Dónde está esa puerta? ¿Esa puerta amarilla? Ay Ah no era por aquí Por aquí Por aquí A ver si se ve Vamos por ahí Ok Vamos No sé Me intriga esa puerta No sé por qué Pero algo me dice ¿Qué? ¿Ah? Hay algo aquí Algo que brille Ay no sé qué día Ahora es eso Pero bueno Ni sé para qué se usa Sí yo sé Yo sé Yo sé Ok Vamos a ir Para Para Ay Ok Perdón Que se me ha quitado Se me atoró esta muñeca Pero es que es Es que es difícil manejar Es que estoy usando Es que a veces uso La direccional normal Pero esta vez estoy usando ¿Cómo será? El mando analógico Ah La casa de muñecas Bueno Así lo voy a llamar No sé si es así Pero no importa Whatever No La casa de los niños Del maíz Voy a llamarla ¿Nuevo esto o qué? Hoy ya lo había Alcone Voy a cambiar Ok Una muñeca extra ¿Y esa muñeca Dónde está aquí? Ah Ay qué bonita canción Ahora estando solo En el cuarto Ah Ok Ok ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente de la espalda? Es que está nuevo Bueno Voy a hacerla por reparas Pero no No me pareció Bueno Ya me lo pusieron fácil Porque es loser ¿Verdad? Ok Ya vamos a terminar Esta muñeca por supuesto ¿Quién está al frente de la espalda? ¿Quién está al frente de la espalda? ¿Ya está? Pero Pero O sea Están Ilógicos ¿Verdad? Lo más ilógico que he visto En mi vida Pero bueno No sé O tal vez no Pero no sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién está al frente de la espalda? Y vamos Venís aquí a hacer mi miércoles Vamos a ver Todo perfecto y riquillo Por ahora El salón de las cuerdas Oh, hijo de tu padre y madre No me hagas eso Hombre Ok Si sigamos, y voy a guardar Figo Ok, vamos a ver Espero no se le equivoque Hay que ser esta Es que he dicho Tengo que ir por ahora Ay Dios ¿Y eso qué es? Está cerca, está cerca Oh, está cerca Ok, saqué Ya son de eso Que está, que está Eh, lo sabía Intuición femenina Fantasma hablando Bueno, no lo escuché hablar Pero bueno A ver Dice Ok No dijo ni miércoles Voy a recoger Algo que vi brillando Por allá Ay, no Ay, qué he dicho Pensé que era un fantasma Bueno, sí Bueno, sí es un fantasma Pero no De esos fantasmas Que son fantasmas Que Tú sabes Aparentemente Quiere que vaya ahí No me agrada la idea Pero bueno Ah, ok Sí, sí Vamos a pasar primero A ver qué hay La máscara Sí, ya sé ¿Dónde está? Otra cosa es que Bueno, está bien Pero ahora lo que necesito Bien ¿Listo? Ok Ok Y te vas a sonar, ¿verdad? Como siempre Que ahora sí Llamato al gato La máscara Oh, my God No me digas Oh, no Es lo que yo digo No No, no Oh, no Oh, my God 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 Dude, my head is que estén No, 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 no Por qué Oh, my God Perdón 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 ¡Toma! ¡Sombrito! hambre bueno no es a propósito, van a subir a la vida ya, vete a la tú sabes dónde te puedes ir mejor de ahí solo tengo un chance yo no puedo jugarme el otro chance porque si no, ya adiviné la idiota esa no me dio nada bueno bueno, sigamos bueno, aquí no puedo cruzar porque necesito obviamente, aunque pensé que podía no doblar a la izquierda, me encanta que no bueno, aquí ya está limpio ok, entonces necesito pasar pasemos y vamos a ver nuestro lado a ver qué tal vengo por aquí vamos a pasar ya donde estoy vamos para aquí, por aquí a ver qué vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir ay, ya me hacía falta superman ah no vente vaya a molestar a su abuela no me juegue loca la verdad es que necesito los puntos por eso pegueo contigo así que ok a ver a ver dice yo tengo 15 bueno ay dios 36 ok hacerlo hacerlo justo vamos quiero ver si hay algo para mí de aquí entonces por favor me voy a meter por favor que haya algo por favor aquí bueno aparentemente entonces sería como para tomar la masca y vámonos entonces cierto y tenía la esperanza de que hubiera algo para mí uy ella no se ve nada vámonos ok bien entonces voy a devolverme ok y coger la máscara porque aparentemente no me sirve de nada pues voy a poner por aquí bien vámonos esa está como ya dice voy a tomar también la máscara que tengo aquí por ahora porque quiero vamos a pasar es esa misma aparentemente creo que sí tomémosla por ese caso bueno ya que ya la tomé whatever ¿qué? ¿se pasó arriba aquí o qué? sí aquí estaba ¿qué estabais? ¿no ves? bueno vamos bien pasemos ok voy a cambiar creo que me dice que tengo que cambiarlo ok por su culpa imbécil estoy en este embrollo parece que no hay que por aquí oh sí oh sí sentí una presencia sentí algo ok 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 para grabar esto está bueno a ver que hay muy interesante por aquí si pero ah ok será que ya puede entrar a ver la puerta extra espera un momentito déjeme ir a esa puerta será que la puedo desatascar es este ah no ese ya vamos a ver si logro desentrañar este misterio que nos acecha a donde el aeropuerto ya que se perdió esa puerta a donde y que ya hay cosas por ahí no importa vamos a ir primero no hay vamos a intentar son seis movimientos esto puede ver un poco ok oh shit shh 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 ok no no otra vez entonces tenemos solo tres movimientos uno oh my god no se puede lo hice excelente excelente ok ay 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 que no sea un bicho raro ay dios que hice ay no 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 ay espera espera para cambiarla son dos fantasmas son mis tiempitos y ay dios no se donde están no no pero no le quito nada hombre dios gracias gracias ok una más una más uh espíritu más fuerte ok ok no soy ya eh no soy ninguna ya eh ok acabo sí espero que su calle sí es ah ok seguramente es un ah ok en forma que vimos anteriormente ok ya le vamos a quitar esto eso fue todo ok bien ok todo está perfectillo creo que ya resolvimos el pozo creo que ya cerrado este buda que o que eso es todo no ok vamos creo eso es un pozo también pero bueno eso puede ser resuelvo yo creo creo que sé que ya sé que creo que ya sé lo que es pero bueno la máscara será que fuera que ah no es aquí verá aquí sí vamos esto se pone interesante ah pero que cogí la que ni se acuerda que cogió pero parece ya ni me acuerdo que cuerpo cogí una llave ok ok bien es que me falta esa máscara dice que no puedo o será que tengo que ok ok déjame dar un truco vamos a ver pasemos oh no 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 si realmente va a funcionar pero bueno ahora sí vámonos si es que puedo pasar o no ahí sí puedo cerrar este puzzle pero bueno es una cosa muy extraña un paso más cerca de la victoria y esto una lámpara oh más nice y esto ay la máscara ya no me voy a saber qué más me da please please oh ay dios es por qué es que me da ay ya me voy oh dios no me gusta eso ah hasta lo sé cuente ya que chévere que chévere y por qué está ahí ok no me voy a preguntar ve que te dije que está extraño todo eso pero no me voy a preguntar me voy a preguntar simplemente a mi caso mismo voy a dejarlo aquí voy a grabar porque ya siento que viene un poco emocionante voy para abajo uy qué miedo bueno vamos a dejarlo aquí para el próximo episodio la verdad es que hemos hecho un bastante bastante progreso no me atasqué no fui tan lucir para los fantasmas creo que me me hizo bien tomar un tiempo reflexionar todo lo que puedan así ya ya se va a dormir vieja loca entonces nos vemos a la próxima baby peace